Fatimid Ávila, de 31 años, nació en Punta del Este. Se inició en el modelaje cuando era un adolescente. Además, participó con un papel secundario en la novela El triunfo del amor, emitida por Televisa. Fue encontrada muerta en el baño de un hotel de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez. Policías capitalinos reportaron que el cuerpo estaba suspendido del tubo de la regadera dentro de su habitación. En las primeras investigaciones, la Procuraduría Capitalina estableció que Fatimid llegó a la ciudad de México el pasado 23 de abril y que un conocido la ayudó a instalarse pues tendría una entrevista de trabajo. ¡Suscríbete al canal!